Este hotel de Orlando, en Florida, ofrece un servicio de traslado gratuito y regular a World Disney World. Las habitaciones incluyen conexión wifi gratuita y el hotel dispone de una piscina al aire libre con una bañera de hidromasaje. Las habitaciones y las suites de la Uthorn Suites de Grand Thea y Windham Lake Buena Vista incluyen televisión portable con películas de pago y set de café. Además, las suites tienen cocina totalmente equipada. Los huéspedes pueden jugar a baloncesto en el hotel o hacer uso del gimnasio y del centro de negocios, que dispone de impresora. El Uthorn Suites Lake Buena Vista alberga una tienda y una zona de barbacoa. El hotel ofrece una recepción gratuita de vino diagonal cerveza entre las 17 y 30 y las 19 y 30, cada tarde, y sirve un desayuno bufé americano. El Uthorn Suites de Grand Thea y Windham Lake Buena Vista, Ice Key Hotel and Resort, se encuentra a 7,5 kilómetros del centro de convenciones de Oringy County y a 5 kilómetros de SeaWorld. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.